Bueno, jabatos, lo prometido es deuda. Estoy aquí con mi amigo y compañero Rorro y nada, nos vamos a dar un bañito en el euro. Y nada, esperamos que se haga tradición y que el año que viene, pues que se vuelvan a meter por la permanencia. ¡Vamos para Mirandés! ¡Guau, eso suena profundo de cojones! ¡Guau, ya vio! ¡Ahí hay dos metros! ¡Qué chica! ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Guau, ya vio este huevo! ¡Guau, crack! ¡Sí, señor! ¡Guau, cojones! ¡Guau! Bueno, pero está bueno. Sí, sí. ¡Ah, pues quedaros ahí un ratillo! ¡Yo me quedaba un ratillo!